Hola hermosa familia, nuevamente feliz de encontrarte, de que sigas siendo mi alumna y aquí en la casa de Rosina vas a encontrar cosas maravillosas, que no te cueste mucho trabajo sobre todo por aquellas personas que están iniciándose en la costura, que tienen las ganas de aprender y aunque no tengas tiempo, es parte de que te hagas un huequito en tu quehacer diario para que te lo dediques a lo que te gusta. Gracias a toda la gente que me ha escrito, o como yo digo, que me ha hablado pero me dio mucho gusto que una de mis alumnas, ¿qué creen?, ya se compró su máquina de coser ¡Estaba feliz! ¿Saben qué? Eso me da a mí mucha alegría porque sé que parte del trabajo de Rosina es motivarlas a que les guste a que quieran lo que estás haciendo, lo que están haciendo ¿Sabes cómo se llama esa parte interesante de la vida? Es trascender La gente va, la gente viene Pero lo importante es lo que tú ahorita estás haciendo Alguien por ahí me dijo una vez de buenos recuerdos que tu vida no nada más sea dos pretextos Pues ¿cuáles pretextos? le pregunté Dos hojas una de tu acta de nacimiento y otra tu acta de defunción Pero sé que para llegar a no ser ese pretexto es difícil es enfrentarse a muchas cosas a muchos retos pero tú como eres alumna de la casa de Rosina sé que los vas a librar esos y más Acuérdate los retos se presentan a gente con poder para pasarlo no con gente tonta y eso te hace crecer ¿y qué crees que te traje ahora? Un vestido para fiesta sin moldes No quise traerte ahora un color oscuro porque la vida también no siempre es de de colores oscuros la vida hay que verla con colores claros y te va a fascinar porque es rapidísima con muy poca costura y sobre todo sin moldes y nos vamos a los materiales los materiales que vamos a usar para este vestido hecho especialmente para ti de fiesta ¿qué ocupamos? dos metros de tela que tenga un poco de licra o sea la licra es la que se estira a la hora que le jalas a la telita como que tiene poquito resortito se llama licra una playera vamos a ocupar nuestra cinta de medir nuestra infallable grera nuestras tijeras y te voy a dar un tip busca estos alfileres en el lugar donde tú vivas son fabulosos tengo yo otros de cabecita redonda que también son hermosos pero estos son especiales para que incluso incluso puedas coser y no se te atore tu máquina y además una tira de perlitas de un collar que ya no quieras porque le vamos a dar ese uso precioso para que cuando tú vayas a la fiesta te digan que hermoso vestido yo te lo pongo en este color pero igual tú en el color que a ti te quede más un rojo un azul marino un negro el que tú quieras te va a quedar bellísimo y muy rápido vas a aprender una cosa vas a aprender a coser bellamente con este vestido fácil sin moldes y con rocina aquí ya tenemos nuestra playera doblada a la mitad te recomiendo alguna playera que ya te quede muy bien guárdala como molde porque vamos a hacer muchísimo la le ponemos los alfileres y yo aproveché esta tela que tiene cenefa abajo para que sea el borde del vestido y te va a quedar preciosa acomodas tu tela para que el vuelo del vestido quede con una cenefa preciosa y aquí empezamos a marcar con nuestra greda o gis desastre pero le vamos a dar un centímetro arriba de donde nos marca la playera ¿para qué? para que luego le hagamos el corte necesario y vamos marcando el hombro igual le damos un centímetro y medio a todo alrededor aquí está la vamos marcando ¿qué vamos a hacer para el cuerpo? igual le damos un centímetro o centímetro y medio dependiendo de tu talla para que vas a aprender a hacer una costura de esas costuras escondidas pero que quedan preciosas aquí ya está marcado y así hasta el fondo hasta terminar el largo de la cenefa que es el largo tuyo aquí ya tengo cortada la espalda y aprovechando la cenefa que va a quedar en el borde del vestido ¿qué vamos a hacer? ahora vamos a ponerla de esta forma y vamos a cortarla para cortar la parte de enfrente aquí ya tenemos nuestro molde que va a ser nuestra espalda y lo ponemos quizás digas que está medio difícil pero no ¿sabes por qué? porque yo estoy respetando la cenefa y te tiene que coincidir una parte con la otra y nos vamos a cortarla directamente aquí ya tenemos nuestras dos partes de nuestro vestido mágico lo único que nos queda como están los dos moldes del cuello iguales vamos a hacerle la parte delantera ¿qué vamos a bajar? vamos a bajar los vestidos no son tan escotados no son tan tan arriba y le vamos a dar 5 centímetros aquí lo marcamos 5 centímetros porque acuérdate que todavía tenemos que hacer costura y vamos a marcarlo desde el hombro hacia abajo como una media lunita aquí está lo marcamos con mucho cuidadito y cortamos vamos a cortarle la parte delantera de de nuestro hermoso vestido aquí tenemos ya nuestra parte que está cortado lo del escote y ahora sí que va a ser revés con revés vamos a hacer una costura que ni te la imaginas vamos a coser por el derecho que esté espalda con espalda o revés con revés de la tela vamos a coser sobre derecho es una puntada muy linda muy elegante que a lo mejor tú sí ya te la sabías pero no te acordabas pero si no Rosina te la está enseñando empezamos con los hombros costura recta le damos un rematito y nos seguimos hasta terminar el hombro vamos quitando nuestros alfileres rematamos un poquito nos seguimos al otro hombro y así alrededor del vestido aquí ya está pasado por todo alrededor del vestido los costados y los hombros el pespunte o la puntada recta a medio centímetro de donde se hizo el corte ¿qué vamos a hacer? lo vamos a voltear al revés y vamos a coserlo nuevamente porque te va a quedar una costura preciosa que porque también las prendas lo que hacemos que esté bonita de un lado y de otro y nos vamos directamente a la máquina doblando así para hacer una costura y vas a ver qué lindo te va a quedar aquí ya tenemos pasado por el revés la costura que te había platicado y te va a quedar tu vestido muy lindo que hasta por el revés te lo puedes poner de tan lindo que lo cosiste así es que nos vamos a hacer el bies para el cuello y para las mangas aquí tenemos ya nuestras tiras cortadas diagonalmente de 3 centímetros ¿para qué son estas tiras? va a ser el bies del cuello y de las mangas y nos vamos directamente a empezarlas a poner con nuestros bellísimos alfileres aquí ya tenemos pegado lo que es el bies de 3 centímetros ¿qué le vamos a hacer? únicamente le vamos a dar una vueltecita otra más y lo pasamos a la máquina aquí ya tenemos nuestro lindo vestido sin moldes cosido de la forma más espectacular porque ya te dije está tan lindo de fuera como de adentro ¿verdad? que está bellísimo por eso yo te decía y le digo a varias de mis alumnas ¿qué? se lo pueden poner incluso al revés pues yo sé que te lo vas a poner por el derecho porque esa costura francesa únicamente aquí en la casa de Rosina son trucos de costura que tú vas aprendiendo te estoy llevando de la mano ¿y qué crees que hice con las perlitas? porque a Rosina le encantan las perlas y se las puse en el cuello ¿ya viste? qué hermoso vestido de fiesta hicimos aprendiste una nueva puntada que se llama puntada francesa le pusimos un adorno de perlitas porque sabes que a Rosina le encantan las perlitas pero tú igual lo puedes dejar sin nada o le puedes poner alguna cosa que por ahí uno siempre guarda los collares las perlas botones y sabes que es lo más importante que estuviste conmigo aprendiendo me da un gusto enorme que hayas estado en esta clase que es una clase del corazón para ti así es que hacerse el vestido fácil más rápido del mundo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.